El turismo Confiamos firmemente en el turismo como el instrumento de dinamización económica y social que es para la restauración de nuestra provincia y en especial como antídoto contra un problema que en Castellón, aunque muchos no nos pueda parecer, también tenemos. La despoblación en nuestro interior y sin duda el turismo es un complemento económico para sectores tradicionales de nuestra provincia y es por ello que en 2020 destinamos una importante cantidad, más de 5,5 millones de euros en este año y desde la Diputación, haciendo especial que también en la innovación y el desarrollo de estrategias de destinos turísticos inteligentes. Gracias. 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 Gracias.